Te saludo con mucho gusto en esta mañana fría, que aquí en mi ciudad, bueno aquí en donde me encuentro el día de hoy, salió el solecito, por fin, porque ha hecho un frío tremendo. Y hoy quiero hacer un like muy breve, para, no sé si te haya pasado a ti, que tienes muchas ganas de ayudar a alguien, que te duele en el alma ver cómo está sufriendo una persona que tú amas. Que le dices, oye, pues mira yo en tu lugar haría esto, y a veces esa persona no lo hace, te ha sucedido, lo has vivido, probablemente tú lo has hecho, que así cuentas las penas a alguna amiga, amigo, a tu padre, madre, a tu consejero, a tu terapeuta, que es lo ideal, obviamente un terapeuta. Y de repente te dice, oye, yo haría esto, yo diría que hicieras esto, y no lo hace, pero porque lo más probable es, no es lo que necesitaba escuchar, o solamente lo que quería era desahogarse contigo. Yo te quiero pedir un favor muy grande, tus palabras construyen o tus palabras destruyen, eso es algo que muchas veces no queremos aceptar, que cuando alguien nos cuenta una pena, lo primero que hacemos es hacer un juicio. Ah, qué bruta eres, en serio, cómo se te ocurrió. Ah, gracias, qué bueno que te lo dije. No, era lo que necesitaba escuchar, exactamente eso era lo que yo necesitaba escuchar el día de hoy, que me dijeran que estoy bien bruto, que estoy bien animal. O de repente, oye, no encuentro las llaves, pues, ¿dónde las dejaste? Digo, si supiera dónde están, ya estuviera ahí buscándolas, ¿verdad? Ojo, o, pues sí, se me murió, pero ¿cómo que se murió? Pues se murió. ¿Cómo que cómo? Pues sí, te mueres. O sea, son frases que por las ganas que tenemos y queremos ayudar a alguien, nos salen de lo más profundo de nuestro ser y a veces usamos también palabras que dices, ¿es en serio? Por ejemplo, no, pues me pasó esto, fíjate que me voy a, estoy en la lista de que probablemente me quedo sin trabajo, está desahogándose. Imagínate que te digan que te puedes quedar sin trabajo, claro que duele mucho y quienes lo hemos vivido, yo ya lo viví, es horrible. Y de pronto que te digan, pues no sé, yo creo que, pues échale ganas, échale ganas, échale ganas, ¿en serio? Ah, gracias, es lo que necesitaba escuchar. Muchas gracias, gracias. Ay, qué bien me sentí después de que fui con Juana a decirle que esto, porque me dijo que le echara ganas. Ya cuando uno no sabe qué tontería decir, sale con esa tontería, échale ganas. O peor, no, pues a lo mejor me quedo sin trabajo. Bueno, pues algo hiciste, algo hiciste para que te estés quedando sin trabajo. No, pues tú sabes cómo soy, tú sabes las ganas que le echo, tú sabes que me la parto, tú sabes que de repente he mal hecho, por cierto. Me quedo horas extras trabajando, pero nada es suficiente para ellos. ¿Qué le dices? A ver, ¿qué se te ocurre decirle a una persona que te dice eso? A una hija que llega y te dice, mami, es que no sé si me conviene seguir con él o con ella o por qué, mijita. Pues porque la vez pasada, la vez pasada como que, no sé, soy muy celosa, mamá, soy muy celosa. A ver, ¿qué le dices a esa niña? Esas frases que dices dan vida, cambian vidas. Claro, si tiene usted un terapeuta y tiene la oportunidad de ir con alguien especializado en el tema, qué maravilla. Pero a veces nos urge ayudarle, nos urge que duerma bien, nos urge que este fin de semana la pase bien, que tu pareja no siga sufriendo por eso. Por eso hicimos el seminario Gente que Cambia Vidas y acaba de empezar la inscripción, todavía puedes encontrar precio de preventa, inscríbete ahorita. Empezamos el día 16 de febrero porque a veces no sabemos qué decirle a quien sufre. Gente que cambia vidas, pero la primera vida que voy a cambiar, ahorita le doy los mensajes, ahí voy. Lisi, Aguascalientes, la primera, el primer módulo se abre el 16 de febrero. Si no lo puedes tomar, que es en tu tablet, tu celular, tu computadora, no hay barra. No hay barra de que, ay, no puedo viajar a México, a Monterrey, a Cancún a tomarlo. No, pues aprovecha que ahorita es en línea. Ya, por cierto, a raro terminan los seminarios en línea, no vamos a poder dar porque ya empieza la gira. Pero me va a encantar que tomes gente que cambia vidas porque hasta para dar consejos hay niveles y todos aconsejamos. ¿Para qué no hacemos mensos? Todos. Y damos consejos que a veces ni nos piden. La gente lo que quiere es desahogarse. La gente lo que quiere es sacar lo que trae en su corazón, en su alma, en tristeza, el resentimiento, el daño que le hicieron por lo que le dijeron. Y anda buscando a alguien que lo escuche. Te voy a decir cómo escuchar asertivamente, pero bien. Te voy a enseñar qué decir y qué no decir en casos de todo tipo de crisis. Mira, ya no se me peló ni uno. En velorios, en la ruptura de una relación, cuando detectan una infidelidad de una amiga, un amigo, de una hermana, ¿qué le dices? Apoyado con terapeutas de primer nivel, son cinco sesiones conmigo, tres sesiones en vivo conmigo para preguntas y respuestas, tres sesiones con terapeutas en grupos pequeños y tres masterclass. Además, te entregan de regalo como seis o siete conferencias al inscribirte ahorita. Gente que cambia vidas. Mi seminario que estoy seguro que va a cambiar tu vida y la vida de la gente que amas y hasta la que no amas. Pues no falta quien se sienta al lado tuyo y de repente hay química y empieza a contarte sus penas y tú lo escuchas. Ya con escucharlo ya es mucho, ¿eh? Ya hiciste mucho con escucharlo. Pero si aparte de escucharlo le dices un buen tip, te aseguro que le vas a cambiar su vida. Ahora, inscríbete ahorita. Voy a poner, al terminar la transmisión, un WhatsApp para atención personalizada. Le mandas un WhatsApp ahí. Te van a mandar cuánto cuesta. La verdad lo que cuesta es muy barato para todo lo que es el seminario y para todos los bonos de regalo. Es demasiado barato y vale la pena que lo tomes. Te doy mi palabra que va a cambiar tu vida. Vas a poder ser una madre que sabe decir y qué no decir a sus hijos. Tenemos un papá, un buen amigo que puede aconsejar correctamente. Gente que cambia vidas porque hasta para dar consejos hay niveles. ¿Dónde estoy? En una finca donde vengo yo acá a inspirarme, a escribir mi libro. Estoy escribiendo mi libro número 10. Te va a encantar. Ayer un frío tremendo. Hoy también, pero como que salió el solecito y me vine aquí a este lugar que me encanta. A ver, aquí tengo una virgencita. Siempre la tengo con flores. Entonces, aquí, allá atrás de la virgencita están los restos de Robin y de Bombón. De dos perritos que tuve. Allá están enterrados, allá atrás. Sí, les hice su sagrada sepultura también. Eran parte de mi familia, el Robin. Lo mató otro perro aquí afuera. A mi Robin y ahí aquí lo enterramos. No, nunca me olvidaré ese día que estuvimos todos, mis hermanas, hermanos, y me acompañaron a enterrar al perrito. ¿Cómo me ha dolido últimamente enterarme de casos de maltrato de animales? De veras, quien maltrata a un animal es un asesino en potencia en un futuro. Una persona que maltrata a un animal puede ser asesino en potencia. Me vine aquí. Aquí hago mi oración en la mañana. Aquí hice mi meditación desde muy temprano. Antes de que saliera el sol. Un frío de la patada, pero como que aquí me inspiro más. Inscríbete a gente que cambia vidas. Te prometo que va a ser una inversión que te va a ayudar toda tu vida. Toda tu vida. Al pie del video, ahorita que lo termine de transmitir, va a venir el WhatsApp y la liga. Si no, métete a mis historias. Y en las historias donde está mi fotografía, le picas ahí. Está en color rojo, le picas ahí. Y ahí vienen todos los datos de gente que cambia vidas y la liga para inscribirte. Ojalá y seas parte de mi seminario que empezamos ya el 16 de febrero. Amigos de Saltillo, voy a estar con ustedes creo que el 17. 17 de febrero estoy en el Teatro de la Ciudad de Saltillo. Si hay alguien de Saltillo aquí que me esté viendo. Hay gente de Cancún. Qué padre, Leti, que estás en Cancún. Qué padre, José. Bendiciones. Ani Suárez. ¿Dónde estás? En Chiapas. Valeria. Gracias. Gracias por todo lo que me dicen. Me encanta. Elsa Muguía. Saludos. Jessica. Tony. Abrazos para ti hasta Houston, Texas. Sí, la gira incluye Houston, Texas. Apenas va a llegar mi visa laboral. No puedo ir todavía hasta que llegue mi visa de trabajo. Yo no puedo trabajar en los Estados Unidos si no tengo la visa. Ya llegan dos semanas si Dios quiere. Jalapa. Laurita, te saludo. Saludos. Jalisco. Areli. Areli a Jalisco. Querétaro. No sé cuándo es Querétaro. No tengo fecha confirmada en Querétaro. O sea que tengo la fecha de los Estados Unidos. Son 42 ciudades. Rosy Vázquez. Te abrazo a ti también a la distancia. Rosy también. Otra Rosy. Irene. Titi Velasco. Te acabas de unir y te saludo con todo cariño. Ya vayas a cumplir años, Titi. En marzo. Tú y tu mamá. Saludos a Leti Vázquez. Es chula. Leti, tú eres la que me levanta la autoestima siempre. Siempre me anda chuleando la Leti Vázquez. Esta risa es la que me da cada que me dices cosas. Saludos a todos ustedes. Gracias. Gracias de corazón. Fabi. Abrazos para ti. Bueno. Si escriben a gente que cambia vidas, me den el favor. Oigan, ¿quieren acompañarme a ver algo? No sé si se vaya a cortar la línea. Si se corta, lo siento mucho, pero quiero que vengan a ver mi huerto familiar. Sí, pues un ratito, todas las mañanas, vente a ver el huerto. Es que podrías, si tienes un pedacito de tierra, puedes hacer el huerto familiar. Me acuerdo cuando yo era niño, ponía el huerto familiar en el techo de mi casa. Ahí en macetas. Y mi mamá me decía, ¿qué tienes ahí? Pues crecía el tomate, crecía el cilantro y crecía. Y era muy bonito todo esto. Les voy a enseñar el huertito que tengo aquí. No crean que es muy grande. Bueno, el terreno sí es un poquito grande, pero donde yo sembré la sobrita. Es que si te vas, te siembras allá o allá, pues viene un conejo y se come todo el mugrero, ¿verdad? Pero si lo tienes aquí, mira, así con protección, como lo tengo yo aquí. Con una rejita. Pues aquí no se meten los animales. Mira. La verdad es que es Mari. Mari es la que más me ayuda, la señora que nos ayuda aquí en la casa, la esposa de Ruperto. Pero miren lo que tengo aquí. Betabel. Ese es Betabel. Ese que está ahí. Aquel que está ahí es brócoli. Ahí aquella es coliflor. Pero mira, mira. No sabes lo bonito que siento ver esto. De este lado, la lechuga. Ya nada más me queda esa. Porque ya hicimos la cosecha. La lechuga. Bueno, acá tengo espinaca. Que ayer me hice mi licuado de espinaca. Y es más, me está esperando Mari ahí adentro. Para darme mi licuado de espinaca, pepino, Betabel, apio, chía. Hay cúrcuma. Ya es que uso la cúrcuma. Acá está el apio. Ya casi ya no hay. La zanahoria. Que sí hubo. Sí hubo zanahoria. Y sembramos frijol. Acabamos de sembrar. No es muy grande, pero se siente muy bonito esto. Es tener un lugar donde puedes sembrar tus cositas. Y aquí no sé qué sembró Mari. La verdad. Esa fue Mari. No sé. Ella de repente viene y siembra cosas. Siembra cosas aquí. Quería mostrarle igual. Los saludo con mucho cariño. Y gracias de todo corazón por todos los mensajes que me dicen. Gracias por inscribirte ahorita a gente que cambia vidas. Llevamos casi 500 inscritos. Acuérdate que son sesiones con terapeutas también en grupos pequeños. Por eso es cupo limitado. Así es que ya no le pienses. Inscríbete ahorita. Ya. ¿Cuánto sale? Más o menos como 200 dólares. 200 y pico de dólares. No me acuerdo. Sí. Eso es lo que cuesta. Ay. ¿Por qué tanto? Apérate papito. Si te va. Son ocho sesiones con el muñeco. Y aparte tres sesiones con terapeuta. Simplemente cuánto cuesta una consulta con un terapeuta. Y además tres masterclass con expertos en qué decir y qué no decir. Y agregamos una masterclass con un cura. Esa es agregada. Esa no viene en el programa. Con el padre Ricardo López Díaz. Imagínate la cantidad de broncas que le cuentan a un cura y a un pastor. Bueno él dice en cuanto a la muerte. En cuanto a por qué me pasó esto. Por qué Dios lo permitió. A ver qué le contestarías a alguien que te dice. Yo no sé por qué Dios permitió que me pasara esto. Pues ellos te van a decir. El cura te va a decir. Si lo permitió o no lo permitió. Son preguntas que trascendentes que te van a hacer tus hijos. Y te juro que depende de tu respuesta. A veces los hijos dejan de creer. ¿Cuánto estamos viviendo eso? De que de repente nuestros hijos dicen. Ay papi pues tú reza. Mijita reza conmigo. Mijito reza conmigo. Sí, sí creen. Claro. Sí oran. Pero a su manera. Vamos a misa. A mí me gusta mucho ir a misa. A veces no quieren ir. Bueno voy solo. A veces va mi esposa también. Y le dice a mi esposa. Oye. Oye. ¿Quieren ir a misa? Y no. Y nos gusta orar. Me gusta orar. A mí me encanta orar. Amo eso. Me fortalece. Me llena la oración. Y me llena muchísimo también el ponerme a platicar con mi ser supremo. Con Dios. Me llena estar en conciencia plena. ¿Qué es conciencia plena? Ese momento en el que no piensas en nada. Se llama conciencia plena. Ese es el momento en el que sientes el espíritu en tu corazón. En tu ser. Ese es inspirar. Y expirar por la nariz. Y hasta que no pienses en nada. Y eso se llama conciencia plena. Es donde sientes el gozo del presente. Que es lo único que realmente tenemos. ¡Qué inspirado andas César Lozano! Me asustas. Me abrumas. Me acordé el chiste de me abrumas. Se lo saben. No lo puedo contar. Porque aquí hay gente muy santa en este live. No lo puedo contar. Si supiera que... Sí, cuéntalo, cuéntalo. Sí, pero la verdad es que es gente muy santa. No, 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 no. No me critican. En las conferencias sí hago un desmadre. Ya saben. En las conferencias sí. Otros lentes. Los otros se me perdieron en el aeropuerto. Los dejé. Estos son otros. Estoy cambiando de lente a carro. Ya me voy a operar los ojos para no estar usando lentes. Bendiciones desde Ecuador. ¿O dónde es? No vi la banderita. Perdóname. Creo que era Ecuador. Creo que era la bandera de Ecuador de Colombia. No me fijé muy bien. Cuéntalo. La Ingrid. Luego, luego. Sabía, Ingrid, que tú ibas a empezar. Te deseo un feliz 22. Gracias. ¿Todavía es tiempo? ¿Todavía es tiempo para desearme feliz 22, Tony? Claro. Carlos Cárdenas. Cuéntalo. Cuéntalo con... Espérame. No, no puedo contarlo. Es que no, no, no. Muñecazo. La chulada de maíz. No, mejor dicho, la de limón porque está bien caro el limón. ¿Qué crees que ya se me dio el limón aquí? Pensé que se había helado, pero no. Ya ayer cortamos limones. Oye, qué caro está el limón en México. Car y sí, 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 sí. No, hombre. Qué bueno que hubo limones ahora. No lo puedo contar, Ángeles, porque tú eres muy santa y recatada. Lo cuento en conferencia. Desde Australia, Auri Evangelina. ¿Qué estás haciendo allá, Auri? Te saludo hasta Australia. Tengo muchas ganas de conocer allá. No conozco, no conozco tu país. Quiero donde estás viviendo. Quiero ir, quiero ir. Hace mucho frío hoy. Aquí no. Mira, aquí está el sol bien rico. Bueno, sí hace frío, ¿eh? Estamos como unos 4 grados, no sé a cuánto, pero pues uno aguanta. Uno aguanta. Desde el Bronx. ¿Quién me está viendo en Bronx? Sánchez 26. Oye, oro puro, limones, oro puro, claro. Que lo cuente, que lo cuente. Saludos, guapísimo. Guapísima tú. Excelente. Panamá, saludos, saludos. Diana, bendiciones. ¿Cuándo vienes a Chiapas? Te extrañamos. Yo también extraño Chiapas. ¿Quién quiere platicar conmigo? Andale, una. ¿Quién? Al primero que llegue. Andale, una platicadita rápida. ¿Quién quiere platicar? ¿Quién? ¿Quién ya se inscribió? Hay gente que cambia vidas. De preferencia. Inscríbanse ahorita porque si no se les va a acabar el lugar. Todos los seminarios tengo. Gracias a Dios. Sold out. Verso listo. Al primero. Vámonos. ¿Quién va a platicar? Y no vais a empezar. Luego lo empiezan con el reboso. Así como andas. Ni yo me peiné. Ahí están los pelos parados. Ofelia, ¿eres tú? Fue la primera que apareciste. Ya, ya ves. No estás, Ofelia. Es que luego empiezan con que no están producidas, que no están peinadas y que no sé qué. Mira, bueno. Ándale, habla. Ahí estás. No, no me quiero ver porque estoy despreinada. No, pues no frieguen. Mira qué linda mi reina. Pues qué linda ella. No, si bien que me estoy viendo yo. ¿A poco crees que estoy? Ni me he rasurado. Bueno, ni me salen pelos, hombre. Ni me salen. Ni me salen. Órale, prende la luz. No frieguen. Enciende la luz. No importa. Ya sabemos. Te acabo de levantar. Apenas me levanté. ¿Qué? Pues sí, ya sé, hombre. Pero te quería. ¿Qué me vas a preguntar? No. Pregúntame algo. Le quería decir de los limones. Sí, están caros. Está caro el limón. Ah, qué bueno. Oye, me da gusto saludarte, ¿eh? Qué bueno que ya se ve tu sombra ahí. ¿Y dónde me estás viendo? Desde California. Vista. Vista California. Ah, pues es que es temprano allá. Te acabas de levantar, reina. Pues allá tienes. Son dos horas antes. Aquí tengo las 10. Ajá, 8.39. 8.39 allá, ¿no? Pues. Y no, tienes chance. Duérmete otro rato, hombre. Duérmete otro rato. Igualmente. Te mando muchos saludos. Hasta luego. Ophelia. Oye, voy a ir a California. Voy a ir ahora. Creo que es la primera ciudad es que voy a visitar. ¿En la conferencia? ¿Cuándo? La nueva. No, no sé. Hasta que no firme el contrato. Hasta que llega la visa. La visa llega en tres semanas. La de trabajo. Tengo la de turista, pero la de trabajo. Y ya la va llegando. Está bien. Yo te aviso. Está bien. Ok. Bendiciones. Hasta luego. Que tenga un bonito día. Ay, tú cuélgale porque yo no sé cómo se cuelga aquí. Ándale. Gracias. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere platicar? Ándela, aprovechemos. Y no le cuelgas, Ophelia. Ahí sigues. Pues yo no sé cómo se cuelga, Ophelia. Si supiera. ¿Quién más quiere platicar? A ver. El que me diga. El primero. Ahí está otro. Ya lo puse, pero no se puede. Por más que quiero. No sé cómo se puede. No sé cómo es. Saludos a todos. Bueno, ya pude platicar con Ophelia, aunque sea. Inscríbanse a Auri Colombia. Linda. Abrazo a Colombia. Qué bonito. A Perú. Gente linda de Perú. Cómo los quiero. Los quiero y mucho. Gracias a todos de corazón. Nos vemos muy pronto en el seminario de gente que cambia vidas. Porque hasta para dar consejos hay niveles. No lo pienses más. Ya inscríbete ahorita. Aparte, muchos han tomado seminarios conmigo. Tú no. No has tomado ni uno. Y me encantaría que seas parte de mi seminario. No son aburridos. Son entretenidos. Son interactivos. Te contestamos las preguntas. Las sesiones en vivo conmigo son muy divertidas. Las sesiones con tu terapeuta. Pues sí. ¿Qué haría yo con los terapeutas? Son grupos pequeños. Oye, pues yo tengo un problema con un hijo. No sé. Y el terapeuta te dice. Las masterclass con gente experta en aconsejar a la gente. No, no vale la pena el seminario. Gente que cambia vidas. Porque hasta para dar consejos hay niveles. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones hasta California. Y nos vemos muy pronto. Y ya me voy a meter porque es mucho frío aquí afuera. Te lo traigo a las manos cerradas. Con todo y sol. Suerte que sale el solecito. Gracias a todos. Que tengan feliz fin de semana. Y nos vemos. Aquí va a aparecer la liga. La lista. Y el WhatsApp. Para atención personalizada. Preguntes cuánto cuesta. Qué incluye. Qué te vamos a dar. Qué bonos de regalo te vamos a dar. Todo lo preguntas en el WhatsApp. O en la liga. Que aparecen las historias de mi Instagram. Si quieres rápido. Vete a las historias de mi Instagram. Donde está mi fotografía. Y ahí puedes ver toda la información ahorita.